Si ya decidiste ingresar a un plantel militar, el colecto del aire, invita jóvenes que hayan terminado su bachillerato a efectuar el curso de formación de piloto aviador militar y con secundaria los cursos de aerologista, controlador de vuelo, o abastecedor de material aéreo, los planteles militares, una respuesta a tu deseo de superación. Gracias.